Bien, ingeniero. Bien, vamos a empezar la materia. Bien, estamos compartiendo, ¿no? Bien, ingeniero. Bien, la materia entonces de hormigón armado 1, vamos a llevar como texto base el libro de Jack McCormack, Russell y Broho. Este libro es el diseño de concreto reforzado. La última versión es la edición 10. Hay la edición 8 y la 10 que se pueden bajar de internet. Bien, esta está con la norma ACI 318-2014. O sea, nosotros vamos a llevar este libro y también la norma para fijarnos alguna referencia. Ya la norma que salió también, la última, es la 2016. Ya salió la norma ACI, la 2016. Entre norma y entre versión y versión hay algunas cositas que cambian, ¿no? Algunas cositas que aumentan. O aumentan. Entonces, pero siguen vigentes. A no ser que la otra norma diga tal cosa, queda, ya queda nula, queda invalidada. Entonces, el libro que vamos a ver entonces, esta se lo voy a mostrar. Gracias. 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 Aquí tenemos el libro. Esta es la portada del libro. Diseño de concreto reforzado de ya la forma de Russell Brock. Ahí está entonces la décima edición. Ahí está. No tiene una conducción de un edificio de hormigón armado. Bien. Entonces, este es el libro que vamos a llevar. Pero también pueden, el que no pueda bajarlo este, pueden utilizar este otro. Que también es de Malcolm. Esta es de la octava edición, ¿no? Con restos reforzados. Ahí tenemos unas pilas de puentes, unas vías, ¿no? También este es bueno. Pero este está con la norma 6.3.18 del 2008. Ingeniero, disculpe. No se ve, ingeniero. No se ve los libros que menciona. No estoy compartiendo. Ahora sí. Este es el octavo, la octava edición de concreto reforzado de Jack McCormick, Russell Brock. Este es el mismo libro que es de la décima edición. La diferencia es que este está con la norma ACI 3.18 del 2008. Esa es la diferencia. En cambio, este otro que le mostré recién, es el de la décima edición, diseño de concreto reforzado. También es el mismo autor, los mismos autores. La portada es diferente, ¿no? Y este está edición 3.18. O sea, la norma ACI 3.18 del 2014. O sea, es el tema actualizado. Ya, la décima. Pero las dos se las pueden bajar de internet. Ustedes me avisan si es que no pueden bajarla y se las pueden pasar al grupo. Ya, pero traten ustedes de buscarlo, de bajarlo a ver en internet. Entonces, este es el que vamos a utilizar, ¿ya? Este libro. Vamos a hacer, antes de empezar con la materia, vamos a ver cómo vamos a evaluarla en la materia. Primero, los trabajos prácticos. Los trabajos prácticos valen 25 puntos. 25, o sea, 25 puntos valen los trabajos prácticos, de los cuales 15 puntos son los trabajos prácticos que yo les voy a dar a ustedes en clase y ustedes me presentan. Les voy a dar mediante el Classroom. Y ustedes también presentan el día y la hora que Classroom les voy a poner ahí. Después, 10% califica el ayudante. El ayudante le va a dar práctico, le tomará examen, no sé, pero ustedes ya verán. El ayudante, como su nombre lo indica, ayudante, ayuda. Para que ustedes entiendan la materia. Ayuda con práctica, ayuda con haciéndole ejercicio, resolviéndole sus dudas. Para eso es el ayudante. Por lo tanto, 15 más 10 serían 25 puntos. Después vamos a tomar exámenes parciales. Los exámenes parciales van a valer 35 puntos. Entonces, si tomamos 2, sacamos el promedio y luego lo ponderamos por 35%. Si tomamos 3, bueno, sacamos el promedio de los 3 y lo ponderamos por 35%. Luego, vamos a tomar un examen final sobre 40 puntos. El examen final, entonces, para entrar al examen final, ustedes tienen que tener el 70% de asistencia. De todas las clases que pasemos, el 70%. Vamos a tomar asistencia en cada clase. ¿Listo? No tienen ustedes el 70% de la asistencia. No entran al examen final, por lo tanto, no hay llores ni nada porque estoy avisándoles con tiempo. Algunos vienen, otros no vienen. Después se aplazan y ya dicen que uno los aplaza. Eso es lo que se aplaza. ¿Ya? Entonces, para que tengan en cuenta bien eso. Entonces, de esa manera vamos a evaluar a la materia. Ahora, los temas que vamos a avanzar son los siguientes. Pueden anotárselos si quieren. Bueno, la primera es una introducción general de todo lo que es la norma, los materiales, todas esas cosas. Hay una parte de historia, le voy a dar un trabajo práctico para que ustedes me desarrollen esa parte de historia del hormigón, del cemento, quién descubrió, dónde lo descubrieron, cómo hicieron, los primeros que lo descubrieron, etc. Esa parte de historia se la voy a dejar para trabajo práctico. Yo voy a crear una clase para trabajo práctico donde le voy a, ahí le voy a dar las tareas, le voy a dar la clave, todo para que ustedes entren y ahí voy a explicar la fecha y la hora. El trabajo práctico que reciba fuera de horario no tiene validez ya, fuera del día y la hora no tiene validez. Así que tengan en cuenta bien eso. Muy bien, entonces esa sería la primera parte, el primer capítulo. El segundo capítulo es análisis de la viga sometida a flexión. Bien, en este tema número dos vamos a avanzar. Análisis de viga sometida a flexión. Aquí vamos a ver la viga en el estado sin fisurar, en el estado fisurado elástico y en el estado fisurado de rotura. Entonces ahí vamos a analizar esa viga en el tema dos. En el tema tres, la resistencia de viga de acuerdo a la norma ACI. Ya aquí estudiamos ya en realidad la viga fisurada a rotura. Diseño de resistencia en toda esta parte de acá ya. Capítulo cuatro, diseño de viga rectaculares y losa en una dirección. O sea, aquí vemos todo lo que son diseño de viga, losa. Vemos aquí los requisitos, cuantías, todas esas cosas de las viga y de las losas. Estas son las consideraciones que hay que tener. Capítulo cinco, análisis y diseño de viga T y viga doblemente armada, doblemente reforzada. Aquí se ve todo lo que es viga T. Se ve también losas nervuradas que trabajan como viga T. Y vigas que están armadas con armadura de tracción y armadura de compresión. Entonces ese sería el capítulo cinco. Se ve todo lo que es cuantía, norma, los del reglamento ACI. El capítulo seis, en realidad este capítulo lo ven en hormigón dos. Pero de todas maneras lo vamos a ver también nosotros. El estado límite del servicio, control de las deflexiones, control de las fisuraciones, momento de inencia efectivo. Entonces deflexiones, o sea, deformaciones a largo plazo, deflexiones en vigas simples, deflexiones en vigas continuas, tipo de grietas, control de las grietas, norma de ACI relativa a las grietas. Ejemplo, ese sería el capítulo seis. Estado límite de servicio, se llama. El capítulo siete, adherencia longitudinales y desarrollo de empalme. Este también se lo ve en hormigón dos, pero lo vamos a ver nosotros, aunque sea un poquito rápido, lo vamos a ver. El capítulo siete habla entonces de la longitud de anclaje, de los virtudes de adherencia entre el hormigón y el acero, los efectos de momento, de cortante, etcétera. Ese sería el capítulo siete. Capítulo ocho. Esto lo vemos bien a fondo, el cortante y tensiones diagonales, diseños a cortante, cortante con visión, cortante con normal, etcétera. El capítulo ocho. El capítulo nueve, introducción al estudio de columna. Aquí vemos entonces todo lo que es columna, como tipo de columna, clase, etcétera, y un poco de ejemplo. Luego el capítulo diez viene diseño de columna corta, sometida a carga axial y flexión. Aquí vemos columna sometida a flexión. Flexión en un plano, flexión en dos planos, esa flexión oblicua. Aquí vemos los diagramas de interacción, momento normal, el capítulo diez. Y el capítulo once, vamos a tratar de avanzar hasta aquí, hasta el capítulo once, que es columna esbelta. Las columnas esbelta, entonces vamos a tratar de avanzar. Entonces, como es corto este semestre, vamos a tratar de avanzar un poco rápido. Hasta ahí sería nuestro avance de hormigón uno. La columna esbelta. ¿Listo? Si ustedes quieren, bajan el libro y todos pueden ir marcando, ir estudiando. Entonces, esos son los temas que vamos a avanzar un poco rápido. Son el seis, el siete y el once. O sea, no vamos a entrar mucho en detalle, pero vamos a avanzar. ¿Ya? Eso sería entonces el alcance de la materia. Bien. No sé si tienen alguna preguntita antes de empezar, de entrar en materia. Sí, adelante. ¿No va a pasar el libro que está mostrando ahorita en su diapositiva? Claro, se lo puedo pasar. Ya, muchas gracias. Bien, ¿qué otra cosita? Bien. Vamos entonces a ver el capítulo uno, ¿listo? ¿Hasta qué hora de dar la risa? Así que lo perjudico en el piel. Es hasta la diez y media, ¿no? O once menos cuarto. Once menos cuarto, ingeniero. Ahí está. Perfecto, entonces. Bien, entonces vamos a ver el capítulo número uno. En primer lugar, concreto y concreto reforzado. En el término, o sea, el lenguaje español, nosotros estamos acostumbrados a decirle hormigón, ¿no es cierto? Y hormigón armado. Si alguna vez utilizamos el término de hormigón, en vez de concreto, no se da problema. Es lo mismo, lo que pasa es que en los libros españoles dicen hormigón, ¿no? Hormigón o hormigón armado. Este no se olviden que era un libro americano traducido al español, este libro. Entonces lo traducen en el concreto como el hormigón. Bien, veamos entonces una definición así rápida de qué es el concreto o el hormigón. Es una mezcla de arena, grava y roca. La roca puede ser triturada o la grava natural del río. Esta mezcla se une con el cemento, ¿no? Por medio de pata de cemento, o sea, cemento y agua. Esa se forma una pata y se une entonces a la arena y a la grava o a la roca triturada, ¿no? A la roca chancada, que se llama también el ricto o grava. Eso entonces, el hormigón, el cemento entra en una reacción química y va hidratándose. Porque el hormigón, el cemento, mejor dicho, es un material deshidratado, es decir, sin agua. Pero tras que tiene contacto con el agua, entonces comienza a absorber. Hay una reacción química que comienza a absorber agua hasta cierto nivel, ¿no? Hasta cierto punto. Y esa es la combinación química que hay. Hasta que llega a absorber lo último, se va endurando esa mezcla. Entonces, esa mezcla se endurece con la arena y la grava y forma una roca artificial. Es como una roca artificial, ese es el concreto o el hormigón, ¿listo? Bueno, entonces, ese concreto así formado tendrá, pues, sus propiedades dependiendo del tipo de material, dependiendo del agua, de la cantidad de agua y dependiendo de la humedad que tengan los materiales. Si los materiales son húmedos, son secos, si yo pongo la cantidad de agua necesaria, etc. La cantidad de agua necesaria para la mezcla de un hormigón, entonces no viene por fórmula ni por nada. O sea, viene de acuerdo a los ensayos de laboratorio. Entonces, toda la norma CI es en base a ensayos. Se hacen ensayos, 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 digamos, cientos de ensayos y se saca una fórmula empírica, práctica. Es decir, que es una cosa corta, pero que nos da aproximadamente lo que sucede en la realidad, ¿no? El fenómeno físico que sucede. Entonces, es una combinación química que sufre el cemento. Ese cemento, al hidratarse, comienza a endurarse. Y, como les decía, la propiedad del concreto ese dependerá mucho de la cantidad de agua, de la calidad del cemento, del agua, de la cantidad de los materiales. Todo eso me dará una calidad. Esa calidad del hormigón se la mide por su dureza y su resistencia a la abrasión. O sea, su resistencia al desgaste y la resistencia a la compresión. Entonces, esa es la definición del concreto. ¿Y qué será el concreto reforzado? El concreto reforzado no es más que adicionarle a ese concreto acero. ¿Acero para qué? El acero para que resista las tensiones de tracción. El hormigón o el concreto tiene muy buena resistencia a la compresión. Por eso hemos dicho que es una roca artificial. Pero tiene una baja resistencia a la tracción. Entonces, como los elementos constructivos trabajan, no solo trabajan a compresión, sino trabajan a tracción. Por ejemplo, las vigas. Las vigas trabajan a tracción y a compresión. La parte traccionada, generalmente la inferior y la superior, la parte comprimida. Entonces, como el hormigón trabaja bien a la compresión, no tenemos problema a la compresión. Tenemos el problema a la tracción, que tiene muy baja resistencia a la tracción. Por lo tanto, entonces le ponemos hierro, ¿no? Fierro, varillas de armadura, armadura de, a las varillas de conducción, a esas varillas redondas. Le ponemos y esa entonces absorbe la tracción. A ese se denomina entonces un concreto reforzado. Ventaja del concreto reforzado como material estructural. Bien, la ventaja es, primero, tiene una resistencia muy buena a la compresión. Eso habíamos dicho, ¿no? Este, por unidad de costo en comparación con otros materiales. O sea, la resistencia es buena a la compresión. Ahora, por unidad de costo podemos compararlo con el acero o con la madera, digamos, con otro material constructivo. Y tiene bastante ventaja el hormigón. Luego, segunda característica, el concreto reforzado tiene una gran resistencia a las acciones de fuego y el agua. Y de hecho, es el mejor material estructural que existe para los casos en que el agua esté presente. O sea, ¿cuál sería el tipo de material que yo haga para donde haya agua presente? Por ejemplo, sería el concreto. ¿No? ¿Por qué? Porque el acero se oxida, ¿no es cierto? El acero se oxida. Entonces, sin embargo, el concreto no se oxida. Y eso sí que hay que tener presente en el concreto. Que hay que proteger las armaduras. Es decir, los fierros, los fierritos esos largos que ponemos, hay que protegernos. ¿Y cómo lo protegemos? Dándole recubrimiento. Le damos un buen recubrimiento a esas armaduras. Entonces, protegemos de que se oxiden. Otra forma de proteger esas armaduras es que las fisuras que se forman, vamos a ver cómo se va a fisurar el hormigón. Esas fisuras no tienen que ser más de cierto límite. O sea, no tiene que ser, creo que el límite menor es 0.4 milímetros. O sea, una cuarta, una cuatrodécima de milímetro que sea la fisura. O sea, esa es la fisura, digamos, que se admite, ¿no? Ahora, hay fisuras de un milímetro, pero ya no son elementos que están con presencia de agua. Entonces, eso es lo que les decía que se estudia en el capítulo 6, la parte de fisura. Bien. Y otra, decía, la ventaja de la resistencia al fuego. Pero, evidentemente, el hormigón aguanta más o menos hasta unos 70, 80 grados centígrados de calentarse. Una vez pasa esa temperatura, el hormigón revienta. El hormigón revienta como una bomba. O sea, ustedes, si quieren hacer la prueba, pongan una fogata y pongan ahí un pedazo de hormigón. Y se retiran, si no, los ponen a calentar y se retiran. Y van a ver ustedes que esa fogata, si está con buena brasa, llega un momento en que explosiona el hormigón. O sea, revienta como una bomba. Si uno está cerca por ahí, la arena, los ojos, el rimpio se esparce, vuela como una bomba. O sea, ese es el, así se comporta el hormigón en el fuego. Bien, pero ¿por qué dicen que tiene buena resistencia al fuego? Es porque hasta llegar a los 70 grados centígrados, 80 grados centígrados, pasa un buen tiempo, ¿no? Un incendio, por ejemplo, que hay en una casa, en un edificio. Entonces, tranquilamente, hasta a los 15 o a la media hora ya llegan los bomberos. Entonces, pueden tranquilamente, digamos, combatir el fuego y el edificio no sufre problemas. En cambio, si fuera de acero, si la construcción fuera de acero, no puede el acero rápido, se calienta. Es buen conductor de calor y de electricidad. Entonces, rapidito se calienta y se deforma. Y al deformarse la columna, la vía, entonces el edificio cae, ¿no? De repente no romperá la estructura, pero se deforma, se dobla. Entonces, falla, pierde su resistencia del acero cuando se lo calienta. En cambio, el hormigón no pierde su acción. Y como les decía, hasta llegar a los 80 grados tenemos para poder llamar a los bomberos, combatir el incendio. Decíamos también que es bueno cuando está en presencia de agua. Por ejemplo, las piscinas, las mejores piscinas que se han hecho son de hormigón armado. Lo único que tenemos que hacer ahí es controlar la fisuración. Es decir, en nuestro cálculo, hacer un diseño de tal manera de que la fisuración sea la mínima. Si nosotros hacemos un diseño con cuidado y todo, colocamos la cantidad de tierra necesaria en la dimensión, el recubrimiento que cubre a las armaduras, eso también es importante. Estudiamos eso y una vez hacemos un buen diseño, entonces ese hormigón armador aguanta tranquilamente para piscinas. Incluso podemos hacer obras en el mar, podemos hacer como se llaman los muelles de carga y descarga de los barcos que vienen con carga. O sea, se lo puede hacer con hormigón armado y eso está en presencia de agua, de sal y tiene azufre también. Entonces esos son enemigos del hormigón, el cloro, la sal, tiene alto cloro y azufre. Porque los azufres son enemigos del hormigón, lo descarta, lo ablanda. Por lo tanto, un buen diseño de hormigón, o sea, contemplando la resistencia, la cantidad de aire que tiene que tener incorporado, todos esos detalles, entonces haciendo un buen diseño de hormigón, el hormigón tranquilamente puede trabajar en agua salada, en agua en contacto con sulfato, sulfuro, hidruro, todo eso le hace menos daño si está bien diseñado el hormigón. La cantidad de cemento hay que aumentar, entonces la resistencia y puede tranquilamente trabajar. Entonces esa parte ya de diseño del hormigón, es decir, diseñarlo el hormigón, dosificarlo, eso ya lo han visto ustedes en tecnología del hormigón, ¿no es cierto? En ese detalle no vamos a entrar, se supone que ustedes ya saben dosificar un hormigón, saben calcular la cantidad de agua, cemento, arena, o un hormigón. Ok, aquí entonces no vamos a ver esa parte ya, como la diversidad se la da por entendida. Tres, las estructuras de concreto reforzado son muy rígidas, evidentemente las estructuras de hormigón son rígidas, no tienen mucha flexibilidad, ya vamos a ver que los desplazamientos son muy pocos, porque son secciones también, no son secciones pequeñas, ¿no? Son secciones considerables las secciones de hormigón, por lo tanto por eso son rígidas. Y también porque habíamos dicho que son piedras artificiales, la piedra es rígida. Dentro de los cálculos estructurales consideramos como si fuera un material, se llama cuasi-elástico, ¿no? O sea, casi, es un casi-elástico, así se le llama. O sea, tiene ciertas propiedades elásticas. Ya vamos a ver, cuando veamos el módulo elástico del hormigón, vamos a ir a ver su comportamiento. Ahí vamos a hablar de la parte elástica y de la parte plástica del hormigón. Cuatro, las estructuras de hormigón requieren poco mantenimiento, es decir, casi nada de mantenimiento. No sé si ustedes se acuerdan de la universidad, de todos los hormigones medio negros, así con mobo, todo. Uno le tira una lavada, una limpieza y lo pinta y no le queda nuevito. Entonces, no es que esté fregado, sino que falta pintura, ¿no? No le hacen nada, el mobo y esas cosas, el mantenimiento es poco. En cambio, una estructura de acero sí o sí tiene que pintarse cada cierto tiempo. Hay que hacerle mantenimiento porque se puede oxidar y puede fallar, ¿no? La oxidación en el acero es rápido, lo va calcomiendo y va perdiendo la sección y va perdiendo la resistencia. Bien, cinco, comparado con otros materiales, tiene una larga vida de servicio. Bajo condiciones apropiadas, las estructuras de concreto reforzados pueden usarse indefinidamente, sin reducción en su capacidad de carga. Esto puede aplicarse por el hecho de que la resistencia del concreto no disminuye con el tiempo, sino que en realidad aumenta con los años, debido al largo proceso de solidificación de la pata de cemento. Muy bien, ¿qué quiere decir esto? Bueno, el hormigón comienza, o sea, lo mezclamos, mezclamos con agua, todo, hacemos la mezcla de grava, arena, todo, y lo ponemos en su molde. Ese hormigón comienza a endurecerse, ¿no? A partir de la media hora, ya una hora comienza a endurecer, endurecer tres horas, se dice que tres, cuatro horas ya está más o menos duro, ya se lo puede sacar, digamos, del molde y queda la estructura. Pero no tiene mucha resistencia, ¿no? A los tres días, esa adquiere una resistencia del 30%, más o menos, de la resistencia que va a tener al final, o sea, la resistencia que uno diseña. Entonces, tenemos 30% a los tres días, a los siete días tenemos 70%. A los 14 días tenemos un 80% y va aumentando de a poco, de ahí hasta que llega a los 28 días, a los 28 días, pues podemos decir que está entre un 98% a 99% de resistencia a los 28 días. Por eso es que se hacen, todos los diseños se hacen para 28 días, o sea, que ahí adquiere más o menos la totalidad de su resistencia. Pero sigue todavía aumentando, sigue aumentando, a los tres meses aumenta ese 1% que faltaba, aumenta. Y de ahí sigue, entonces, bueno, no aumenta 100%, sigue, con los años sigue aumentando y tiene una curva, una síntota logarítmica ahí que tiende, digamos, a subir, a subir, muy pequeño, pero sigue en el tiempo subiendo su resistencia. ¿Listo? Por eso es que dice aquí que se lo puede utilizar muy bien. Puede tener, por ejemplo, el hormigón, si es que no sufre golpes o sobrecarga, digamos, del diseño que no estaba prevista para esa estructura. Entonces, el hormigón puede durar tranquilamente sus 40, 50 años. No sé si ustedes se acuerdan del pavimento que había de ida a Palma Sola, a la refinería de Palma Sola. Era un pavimento que lo hicieron en el año 74, 74, y recién hace unos 5 o 6 años han ido, creo que hay parte todavía que sigue, de ese pavimento. Imagínense cuántos años tiene, y la cantidad de camiones cargados que pasaban por ahí, ¿no? O sea, ha aguantado bastante tiempo ese pavimento. Ya estamos en el 2021, o sea, del 70, son, pongámosle que sea el 70, son 30 años al 2000, ¿no? Y estamos en el 2021, son 50 años, 51 menos 4, estaríamos hablando de 48 años, más o menos, ¿no es cierto?, 48, 47 años, digamos, de esa estructura. Entonces, ese es un tiempo bien considerable, o sea, además también cuando se hizo esa obra, había pocos camiones pesados aquí en Santa Cruz. Entonces, ya cuando aumentó, ya han aumentado los camiones pesados, las cargas pesadas, el tránsito aumentó, el tráfico. Entonces, ya pues va desgastándose también el hormigón. En la parte del pavimento, el hormigón, por desgaste, entonces, sufre bastante. Por resistencia, no tanto, pero por desgaste, sí comienza a desgastarse. Entonces, por resistencia, si son bien los diseños de la capa base, de la estructura del pavimento, entonces, no, no hay problema por la parte estructural. Generalmente, por desgaste. A no ser que la parte estructural falle, entonces hay fisura, y hay fisura por pección, y se fisura el pavimento y comienza a fallar, y entra agua, y todas esas cosas. En cambio, la estructura, la estructura del edificio, se diseña, como les decía, el diseño del hormigón tiene que ser bien, la dosificación tiene que estar bien, y todas las cargas y todo que se calculan de acuerdo a esa resistencia que hemos calculado, entonces aguanta tranquilamente 40, 50, 60 años, si es que no se lo sobrecarga normal. El problema que tenemos nosotros es que como va avanzando la tecnología y todos comenzamos a cargar, a cargar, a cargar, y sobrecargamos, sobrecargamos la estructura, y es donde comienzan algunas vías, se deforma mucho, se fisura y todas esas cosas. Todo bien si se fisuran vías, losas, no hay problema ya, pero cuando ya comienza a fisurarse la columna, es lo más grave ya, porque la columna falla la columna y se viene abajo todo el edificio. Entonces, la columna es uno de los elementos más importantes en la estructura, que tenemos que darle más atención al diseño de la columna. Ya, sí tenemos que hacerlo más con detalle, más concienzudamente. La viga tiene que ser también, pero la columna, falla la columna y estamos listos, que se llene abajo el edificio. Cinco. Comparado con otros materiales, tiene una larga vida de servicio, bajo condiciones de arruinación. Seis. Es prácticamente el único material económico disponible para zapatas, losas de piso, muros de sótano y pilares y construcciones similares. Esto es importante, lo vamos a resaltar porque vamos a hacer un análisis ahorita. A ver, si queremos hacer una zapata, ¿será que podemos hacer una zapata de madera? No, no es cierto. ¿Será que podemos hacer una zapata de acero? Puede ser que hagamos zapata de acero, digamos, hagamos una forma en que la columna venga, entre, todas las cosas. Pero el problema es que el acero, en contacto con la humedad, se oxida. Por más que le pongamos pintura epóxica, tiene una duración la pintura epóxica desde 10 años y de ahí comienza a perder su capacidad de protección y comienza a penetrarse el agua y se comienza a oxidar. Entonces, esa zapata va a fallar, no por resistencia, sino va a fallar porque se va a oxidar y va a perder resistencia porque el óxido lo carcome y pierde la sección estructural del elemento y ese va a fallar. Por lo tanto, el hormigón es el único, así como dice aquí, es el único que sirve para zapata, para losas de piso también. Las losas que ponemos en el piso, a veces las losas sirven de fundación y de piso, en casas que se hacen hasta de tres plantas, donde no tienen fundación directamente asientan a una losa y esa losa es la losa de piso. Entonces, eso es importante saber ya para materiales de fundación, el hormigón es el material más indicado. Siete, una característica especial del concreto es la posibilidad de colocar en una variedad extraordinaria de formas que van desde simples, como losas, vigas, columnas, hasta grandes arcos, cascarones. Entonces, esa es otra de las ventajas que tiene el hormigón, que yo lo puedo vaciar en cualquier molde, ¿no? Puedo hacer una viga en Q, puedo hacer una viga en Z, puedo hacer una viga en Y, etc. Puedo tener la forma, desde todo está en que yo vacíe el molde, así de esa manera, ¿no? Ahora ya lo demás, la forma, la resistencia que tendrá, bueno, será el análisis del cálculo estructural. Pero se puede vaciar de diferentes formas. Podemos hacer cascarones, esos tanques que han visto el tanque del cuarto anillo de la avenida Paraguá, por ejemplo, ¿no? Es un paraboloide, mejor dicho, una impérbola, un hiperboloide de revolución y encima tiene una cúpula de un paraboloide. Entonces, abajo tiene una impérbola y arriba una parábola de revolución. Encontramos esos materiales, entonces, y le han dado la forma con el encofrado y todo detiene esa forma. También se hacen, se construyen de hormigón, o sea, con cubiertas de membranas, se llaman membranas, que son unas lozas de hormigón delgadas que puede ponerse, en vez de poner un tinglado, por ejemplo, ¿no? Se hace un arco y se le coloca de hormigón, ¿no? Se han hecho bastante estos y esta tiene la ventaja de que, por ejemplo, para lugares fríos, como Rusia, ¿no? Que es donde hay caída de nieve y todas esas cosas. Entonces, tranquilamente trabaja el hormigón mejor ahí que la calamina. Porque imagínense una calamina, un tinglado en Rusia, donde hay nevada, donde la temperatura baja hasta los menos 30 grados. ¡Uy, se ve frío! En cambio, con talleres que se hacen así, ¿no? Talleres o fábricas, le ponen la cubierta, un cascarón, digamos, de hormigón y trabajan bien, ¿no es cierto? Pues, en cerrado, en métrico, se puede poner abajo aire acondicionado o se puede poner calefacción, etcétera. Entonces, se puede construir eso, eso, esa, ¿cómo llaman? La cúpula, esa cúpula de hormigón, por la forma. O sea, podemos darle la forma que nosotros querramos y sale, de esa manera sale la estructura. También en muchas regiones, en concreto, se aprovecha para su elaboración, ¿no? Se aprovecha porque se la puede elaborar con los materiales que existen en el lugar, ¿listo? Por ejemplo, aquí en Santa Cruz, bueno, podemos, yo me voy a construir a Yampacaní. Yampacaní tiene sus materiales, puedo construir con esos materiales. Me voy a otro lugar, tiene material, bueno, construye. Por último, me voy al Beni, si en el Beni no hay rimpio, puedo construir con cascotes. Cascotes son con ladrillos molinos, ¿no? Ladrillos picados, o tejas, todo eso, arcilla de, de, que es de sobra. Que sobran las construcciones, podemos, o se pueden hacer también arcilla para ese propósito, para que sea mezclado con hormigón. Y nos va, nos dará un hormigón de, de baja, de bajo peso, de baja densidad. Pero tiene su resistencia. Ahora ya se toman en cuenta estos hormigones que son de baja densidad, de bajo peso. La, la, vamos a ver que la fórmula tiene y consideran estos hormigones de bajo peso. Antes no había, ¿no? Y bueno, lo correcto es hacer, este, pruebas de laboratorio. No agarrar y hacer pruebas. Este, ustedes que están estudiando, digamos, para su monografía, pueden hacer hormigón de ladrillos, ¿no? Y hacer las pruebas y ver la cantidad, peso, todas esas cosas. Así como se hace con la grava, pero en este caso con el ladrillo. Es decir, arena, el ladrillo y cemento. La cantidad de agua, porque tiene una capacidad de absorción en el ladrillo aplicado es harto. Entonces esa cantidad que absorbe, hay que ver. La cantidad que absorbe le quita, le quita el agua de, el agua de, de la combinación química. El cemento se lo quita porque chupa. Entonces hay que tener en cuenta eso en el diseño. Y para eso hay que hacer laboratorio. Porque haciendo laboratorio, ustedes pueden hacer su monografía, por ejemplo, de hormigón. Pueden ir haciendo, viendo el laboratorio, ¿no? Estudiando, investigando. Y hay cosas que cuando salga, les toca salir ya batidito. Pero ustedes lleguen y hacen sus conclusiones y pueden hacer una, tranquilamente, una exposición de hormigón de baja resistencia. Hormigón con ladrillo, con concreto. Hormigón con cascote, cascote de ladrillo. ¿Listo? Eso es importante también. Entonces que se puede hacer como materiales del lugar. Lo único que no sería, que no es del lugar, sería el fierro, ¿no? Que hay que llevar el fierro donde uno vaya a hacer, si va a ir al monte a hacer un puente, una alcantarilla. Tiene que llevar como sea el fierro al taller. Y de ahí puede utilizar los materiales que hayan en el lugar. Si es que se tiene estudio, ¿no? Como por ejemplo eso del cascote. Nueve. Se requiere una mano de obra de baja calificación para su montaje. En comparación con otros materiales como el acero estructural. O sea, cuando vamos a construir nosotros, en realidad, utilizamos peones, el capataz va dirigiendo, ¿no? El ingeniero le va dando las órdenes al capataz y todas esas cosas. Qué cantidad de agua, cuánto de cemento, todas esas cosas. Se va dando las instrucciones y uno lo que hace va inspeccionando, ¿no? Y el capataz hace cumplir. Entonces, no se requiere una mano de obra especializada, como por ejemplo para el acero. El acero se necesita, ¿no? Es nomás ir y hacer una construcción de acero. O sea, se necesita tener habilidad, saber cómo varía. El acero varía de acuerdo a la hora del día, a la temperatura. Entonces, los huecos que tiene, tiene cierta holgura, los huecos que tiene para empalmar piezas. Y hay veces no se logra empalmar bien. Hay que utilizar soplete, calentar, etcétera. Otras veces ahí se necesita hielo, ponerle hielo, todo para que encoja un poco. O sea, en una se dilate, en la otra se contrae el acero. Entonces, toda esa maña, todas esas cosas, lo sabe la gente porque trabaja con acero. Esa gente ya sabe todas esas cosas. Entonces, sabe y tiene que ser una persona que sepa. Entonces, calificar. En cambio, con hormigón no es necesario. Si es métanle tanto de cemento, tanto de bata, así, listo. No se necesita mucho. No se necesita mucho secreto para trabajar con el hormigón. Por eso dice que es barato en cuanto a mano de obra. Bien, esas serían las ventajas del concreto armado, ¿no? El hormigón armado como material estructural. Ahora veamos cuáles son las desventajas. ¿Cuáles son las desventajas del concreto? Una, podemos decir que el concreto tiene una resistencia muy baja a la tracción. Aquí, en este libro, utiliza el término tensión, equivalente al término de tracción. Nosotros, por definición, manejamos que tensión es la fuerza horaria, ¿no? O sea, que es una fuerza distribuida en un área. Esa, para nosotros, es la tensión. La tensión puede ser de compresión o de tracción. Pero yo, por eso, le estoy remarcando en este libro, utiliza la palabra tensión por tracción. ¿Ya? Tracción. Y cuando va a hablar de tensión y de compresión, recién habla de tensión de compresión. Entonces, cuando habla de tensión, se refiere a la tracción. Para que ustedes, ya ustedes se den cuenta. Porque a veces a uno lo confunde, ¿no? Uno que está estudiado, digamos, de esa manera. También no se olviden que este es un libro traducido del inglés. Y a veces las traducciones no son bien. Bien. Por lo que requieren el uso, entonces, de refuerzo, de tensión, ¿ves? Usan refuerzo de acero para la tracción. Esa es una de las desventajas, entonces, del hormigón, que tiene baja resistencia a la tracción. Y, por lo tanto, se requiere acero para que absorba la tracción. Eso es a lo que se refiere el punto uno. El punto dos. Se requieren simbras para mantener el concreto en posición hasta que se endurezca lo suficiente. Además, puede requerirse obra falsa o apuntalamiento para apoyar la simbra. Evidentemente, necesitamos encofrado. Simbra le llaman a los encofrados, ¿no? Le llaman simbra. Y obra falsa a los puntales, puntales, estructuras, digamos, que uno hace para que esté para sostener los encofrados, la simbra. Entonces, esa es una desventaja, porque el acero no necesita, para mí, la madera, por ejemplo, se cortan los elementos, se empalma, se construye y no necesita encofrado. Igual el acero no necesita. Esa es una desventaja con respecto a esos otros materiales. Aquí vemos, por ejemplo, una sección tipo cajón para construir un puente. Fíjense, esta es una viga cajón para construir un puente. Y ahí se ve precisamente, fíjense, la simbra, esta de aquí, en toda una estructura para sostener el encofrado de acá, ¿no? Y para sostener este otro encofrado de acá. Y una vez está hecho, vaciado, ya se abre y se saca y queda ya el elemento estructural. Y le damos la forma de esa manera, fíjense la forma que se le va dando. Ahí se ve una persona, miren el tamaño de la persona, para que vean qué tamaño es este cajón, ¿no? Debe ser de unos cinco o seis metros, porque se ve bastante. Y la persona es bien pequeña ahí adentro, el trabajador. Esta desventaja en Estados Unidos es muy preponderante en la mano de obra, porque la mano de obra es cara en Estados Unidos, o sea, la mano de obra es cara. Y por lo tanto, allá, digamos, pucha, gastar en mano de obra, más simbra, más barato para ir a comprar madera, pero la mano de obra es cara. Entonces, hay que tener en cuenta eso. La madera, ellos la hacen en chapada, ¿no? Hacen tipo, ¿cómo se llama? Madera en chapada. Todas esas maderas se utilizan para en comprado allá, ¿no? Y la madera esa, ¿sabes? Utilizan árboles blandos, ¿no? De dureza blanda. Lo enchapan, lo prensan. Y esa madera es la que utilizan. Y la mano de obra es cara. Entonces, para la en comprado. Por lo tanto, digamos, ellos lo que tratan es de, a veces, para la cuestión de en comprado, utilizar el mismo en comprado varias veces. Las vías prefieren mantenerla al mismo tamaño. Las columnas, también tratar de mantenerla casi al mismo tamaño. Todas esas cosas, viendo la mano de obra, porque es más caro que el mismo material. Bien, eso en cuanto a en comprado, es una de las debetadas. Cinco. Baja resistencia por unidad de peso en concreto. Conduce a miembros pesados. O sea, cuando hacemos el cálculo de resistencia, siempre nos va a dar una sección. Entonces, la tensión que nos da, por ejemplo, para diseñar la dimensión de una columna, o la dimensión de una viga, todo lo hacemos con resistencia, ¿no es cierto? Nos va a ir dando. Y eso nos da, nos da secciones bien robustas, bien rígidas, ¿no? Bien macizas. Entonces, esa es una debetada. Porque el acero, pues, tiene mucho más resistencia y la sección es mucho más pequeña. Entonces, ahí pierden el hormigón, porque son pesadas. Esto nos acarrea que el edificio es pesado, así nomás su propio peso es pesado. Entonces, eso nos da que necesitamos columnas más grandes, nos da que necesitamos fundaciones más grandes, zapatas o pilotes más grandes. Y eso encarece, eso encarece, o sea, es muy pesada. Esa es una de las desventajas, es muy pesada en comparación con otros diálogos. Cuatro. La baja resistencia por unidad de volumen de completo implica que los miembros serán relativamente grandes. Lo que es de una consideración de importancia, los edificios altos y en estructuras de grandes luces. Cuando hay grandes luces, necesitamos grandes elementos y, por lo tanto, las fundaciones se van a hacer más caras. Cinco. Las propiedades del concreto varían ampliamente debido a las modificaciones en su proporción y mezclado. Además, el colado, es decir, el vaciado y curado del concreto no son tan cuidadosamente controlados como la producción de otros materiales, por ejemplo, el acero estructural y la madera latinada. O sea, cuando se produce hormigón, vaciamos todo y a veces nos olvidamos del cuidado, del curado del hormigón, se llama. El curado es cuando el hormigón comienza a la primera hora, comienza primero, se ve en una capa, sube el agua y se ve como húmedo arriba, bien como si tuviera una capita de agua. Luego pasan unos minutos y se vuelve opaco, se opaca. Y pasa más tiempo y más se va opacando. Quiere decir que el agua que tenía ahí ya se ha evaporado y parte se lo ha absorbido el cemento. Entonces, ¿qué sucede? El cemento va absorbiendo y esa pérdida de agua absorbe y se va endurando. Y al endurarse, su tamaño del hormigón se va haciendo más chico, se va endurando. Y por lo tanto trata de partirse, de fisurarse. Y esa fisura precisamente es donde había agua, donde ha subido el agua, por ahí se va fisurando. Entonces, hay que tener en cuenta eso y curarnos, es decir, que no le falte el agua. ¿Qué es lo que tiene que hacer para evitar fisuras? Bueno, la fisura siempre va a haber, pero hay que tratar de minimizarla. Cuando uno vacía, por ejemplo, un pavimento, a los 10, 15 minutos ya tiene que estar curando el hormigón. O se le puede echar, puede ponersele arena y regar agua para que esa arena se mantenga mojada ahí encima. O se puede poner, qué sé yo, tipo manta o algo y mojarla y tenerla constantemente mojada. Eso, pero como es un área tan grande el pavimento, imagínense la cantidad de mantas y todo que hay que colocar, entonces no sería práctico. Entonces, ¿qué es lo que hay ahora? Hay el curado, se llama compuesto de curado para el hormigón. Eso es un aditivo, zika tiene que ser aditivo y hay otros aditivos también, que forman una especie de, como una especie de espelma, ¿conocen la espelma ustedes, no? De la vela, eso forma una capa, la forma ahí, que evita que el agua, en la atmósfera lo que hace es evaporarla el agua, se la chupa el agua, la humedad en la atmósfera. Entonces, cuando tiene esa capita, viene el viento, el aire pasa por ahí, pero no puede llevarse la partícula de agua. ¿Por qué? Porque está tapada, es como si le hayan puesto un plástico encima, ¿no? Eso es como un impermeabilizante, trabaja entonces esa membrana. Quiere decir que el agua que se le echó para dosificar, esa nomás queda. Ahí no sale, no se puede perder, ¿ya? O sea, ese es un aditivo que se llama compuesto de curado. Ayuda a que el agua no se pierda, el agua de curado. Bien, eso sería la ventaja y desventaja del hormigón, más o menos, así a grande nada. Bien, los antecedentes históricos. Bueno, estos antecedentes históricos, yo se los voy a dejar como trabajo práctico, les voy a hacer el trabajo práctico en el Classroom, para que ustedes investiguen, lean todo esto y vean otros libros más, ya de todo lo que es la historia, de dónde nació, en Francia, en Italia, en Inglaterra, Estados Unidos, etc. Ustedes me van a hacer ahí todo en detalle y con los años y todo, me lo van a hacer ustedes, ¿ok? Entonces la parte de historia es su trabajo práctico. Bien, comparación del... Disculpe, historia del concreto, ¿va a ser la tarea? Sí, esa va a ser la tarea. Yo les voy a hacer la tarea en el Classroom y ustedes van a comenzar a investigar, ¿visto? Hacen sus cuadros sinópticos y todas esas cosas para exponer. Yo voy, una vez lo tengan listo ustedes, yo les digo, para tal día la exposición, entonces elijo un grupo, dos, tres grupos y exponen, ¿ya? No van a exponer todo el curso, sí el grupo que le toque va a exponer. Bien, veamos la comparación del concreto reforzado con el acero estructural para edificios y para puentes. Bien, en primer lugar, vamos a ver que una estructura de acero, si nosotros tuviéramos el acero, si tuviéramos el acero, fabricáramos el acero y tuviéramos precio competitivo, sería más económico hacer edificios de acero. Y también el peso del edificio sería menor en comparación con el del concreto, ¿ya? Sería menor, aunque ustedes saben que el acero es pesado, pero como tenemos elementos más pequeños, perfiles más pequeños, digamos, para resistir, entonces el peso es más, igual para puentes es menor que el peso del hormigón, por lo tanto, ahí tiene una ventaja el acero con respecto al hormigón, el cerrito. Otro, el acero, bueno, ya lo dijimos, ¿no? El acero no resiste mucho al incendio, entonces ahí, digamos, el hormigón es mejor. En esa parte tiene mayor ventaja. El acero es construido con un material bien controlado en laboratorio. Controlan el acero, el carbono, todas esas cosas van controlando y por lo tanto, tiene una resistencia casi homogénea el acero. Entonces se puede decir que es un material casi homogéneo. Otra cosa que es un material elástico. Se comporta bien, digamos, en las cuestiones de sí, un movimiento, toda esa cosa, tranquilamente resiste. No hay problema. En cambio, es dúctil, ¿no es cierto? Tiene esas propiedades que se pueden mover, resiste muy bien. A la temperatura también resiste muy bien, digamos, ¿no? Se deforma y todo y vuelve otra vez a su tamaño. En cambio, el hormigón, ¿no? El hormigón cuando se calienta mucho, se dilata. Y esa dilatación que tiene son fuerzas grandes que pueden ser transmitidas, por ejemplo, en un puente, a las pilas del puente, o a los estribos. Y cuando le transmitimos esas cargas, entonces tenemos que diseñar bien nuestros estribos, nuestras pilas. Pueden hacerlas fallar. La misma dilatación de la vía la puede hacer fallar a la columna. Entonces hay que tener en cuenta eso. Esas son las comparaciones más importantes. Otras que en hormigón se han llegado a construir pues ya hasta 859 pies. O sea, edificios de altura, vamos a ver cuántos son 859 pies. Un pie tiene 12 pulgadas. La pulgada tiene 2.54. O sea, quiere decir que un pie tiene 0.3048. Y esto dice que son 859 por 0.3048. Son de 261 metros de altura o 262 metros de altura. Imagínense, 262 son dos cuadras. ¿No? Entonces, alto, digamos. Son edificios que se han dorado. Y también hay edificios que esos son de 74 niveles. Ahora, con el estudio de la... Con el estudio de la resistencia, de los hormigones de grande resistencia. Ahora hay un concepto ya. A los hormigones hay unos hormigones normales y hay hormigones de alto rendimiento, le llaman. Esos son hormigones, digamos, que la resistencia de esos hormigones pueden llegar hasta 1.400 kilos por centímetro cuadrado. Imagínense 1.400 kilos si nosotros apenas acá llegamos a 400 kilos por centímetro cuadrado buscando buen material y todo. Para construir el puente Paila, por ejemplo, me contaba un amigo que trabajó ahí, me dijo que no podían conseguir con los agregados de virají. No llegaron a conseguir esa resistencia de 400 kilos por centímetro cuadrado. Tuvieron que traer de Cochabamba, de acá, de Entre Río. Entre Río, hay una parte de Cochabamba. y de ahí sale un buen material y con ese material apenas llegaron a 400 kilos por centímetro cuadrado. Imagínense llegar a 1.400 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, se necesita ya mucha tecnología, se necesita grava especiales, arena especiales, aditivos también. Hay que considerar que necesitamos aditivos para llegar a alcanzar esa cantidad de resistencia para hacer cualquier elemento estructural. Bien. Otra cosa que hay que estudiar del hormigón es la compatibilidad que tiene el hormigón con el acero. ¿En qué hay compatibilidad de qué? Bueno, en primer lugar, el hormigón con el acero tiene una buena adherencia, se adhieren. O sea, uno le vacía el hormigón ahí a una placa de acero y queda prendido. Y para sacarlo hay que hacerlo del hormigón golpear. Y peor si le metemos una barra, una barrita larga, así como es los fierros de conducción, y le metemos hormigón. Entonces, tiene una buena adherencia. Y otra cosa, que cuando se calienta, cuando se calienta el hormigón y el acero, su coeficiente de dilatación son, no diré que son iguales, pero son cercanamente parecidos. O sea, un poquito más se dilata el acero y el hormigón un poquito menos, pero ese coeficiente lo tienen los dos, es parecido. Por lo tanto, tienen una buena compatibilidad de deformación, fíjense, tienen buena adherencia y tienen una buena compatibilidad de deformación. Eso lo hace entonces al hormigón armado un material excelente para las estructuras, ¿no? Las estructuras, elementos estructurales, la compatibilidad que tienen tanto en minatación como en deformación. Entonces, hay buena compatibilidad. Código de diseño que se utiliza para diseño de hormigón. Hay diferentes códigos, ¿no? Tenemos código, el código español, por ejemplo, ¿no? La norma española. Tenemos el código, el CEP, el código europeo del betón del hormigón. Tenemos el código DIN, la norma DIN, que es de la alemana, la norma DIN. Tenemos la norma brasilera, la norma brasilera casi es copia de la norma alemana, ¿no? Ellos han hecho su norma ya hace tiempo, pero casi todo es base a la norma DIN. Bien, nosotros utilizábamos la norma española, hasta no hace mucho, hace un año atrás utilizábamos la norma española y esa era para nosotros nuestra BIN. bien, la norma española, todo era con norma española, bien. Pero había una incongruencia porque los que estudiaban, por ejemplo, BIN, tenían que hacer este puente y todos los puentes estaban diseñados con norma Aston o norma CI, entonces norma americana y nosotros estudiábamos otra norma y no topamos que había que diseñar con otra norma. Entonces siempre había ese problema. Ahora hay la tendencia de solamente utilizar la norma americana. Ya tenemos una norma de hormigón, no sé si la habrán aprobado, pero ya estaba allá, que se basa bastante en la norma CI, se basa, no es malo decir que uno se basa en una norma, no se basa, algunas cositas se le ha puesto yo he visto que le han puesto una cosita, una mezcla de la norma española con esta norma han puesto y seguramente con el criterio de que algunas cosas son buenas de una norma y de la otra y hay que elegir lo bueno. Entonces han puesto así algunas cosas y algunas cosas de 100% de la norma CI. Otras cositas han adaptado y de acuerdo a la experiencia también seguramente de la región de acá de otros países. Pero en realidad es la norma CI la que estamos siguiendo. ¿Ya? El Perú por ejemplo en el Perú tiene normas para puentes y tiene normas para edificios pero el Perú es más práctico el Perú ha agarrado la norma CI han sacado un decreto supremo donde dice el Perú adopta la norma CI como su norma y como alguna cosita que está y comienzan a redactar el pliego ponen todo lo que es de la norma y si hay alguna cosita que ven lo saquen y reemplazan ellos su propio criterio su propia experiencia pero dicen ellos la norma por ejemplo para la norma de puentes dicen ellos adoptamos como norma nacional la norma americana Axton y entonces no se hace el problema y en algunos artículos ponen algo de ellos tipo de camiones que transitan por allá etcétera entonces el código que nosotros vamos a estudiar va a ser el ACI 2014 ya ACI 2014 yo también se lo voy a pasar este el 2014 y el 2016 el último que ha salido entonces se lo voy a pasar esos códigos para que ustedes lo tengan y lo comparen vayan aprendiendo a utilizar digamos normas y esta norma va a ser la que vamos a utilizar eso sería en cuanto al código de diseño que vamos a utilizar aquí habla de algunos cambios que han utilizado no la reorganización dice cómo se lo ha reorganizado eso sí ha cambiado aquí fíjense cómo el ACI se reorganizó en su totalidad en seis categorías generalidades sistemas miembros uniones conectores caja de herramientas caja de ascensores construcción cada categoría continúa separados en una dirección capítulo de caja sobre esto para reducción de resistencia resistencia total tirante el método de condiciones de servir capítulos nuevos que hay en la norma 18 son estructurales 4 y 6 incluyendo los concretos anteriormente capítulos contratistas también si hay un capítulo diagrama o diafragma viga de riostra viga de riostramiento bien y las tienen ACI no utilizar tablas ni nomogramas lo vamos a hacer en Excel toda esa parte ya para que ustedes en Excel pueden tenerlo en cualquier parte en cambio un libro que tenga nomogramas va a tener que andar con su biblia bajo el brazo entonces para no estar con eso ustedes pueden estar con su flash memory y nomás se van a trabajar a Guarayo o al Ben y donde lo manden y ahí tienen sus programitas en Excel tranquila sacan su Excel y comienzan a calcular a diseñar entonces no hay necesidad de los nomogramas que antes se usaban los ingenieros antiguos con sus nomogramas con sus puntitos que es bien pero es moroso y otras cosas que tiene este libro es que la parte que tiene así sombreado son para hablar de un sistema internacional esto del sistema vamos a la próxima clase vamos a ver las conversiones que hay de libras kilos en pulgadas a metros etcétera el newton a kilos porque vamos a trabajar nosotros no necesariamente tenemos que cerrar al sistema internacional ni al sistema inglés este libro utiliza el sistema inglés o sea libras pulgadas grados fahrenheit eso utiliza este libro nosotros podemos utilizar kilos metros y grados centígrados o newton milímetros que es el sistema internacional ese y se llama el sistema internacional de medida entonces nosotros podemos manejar los tres ya le vamos a ir cada que planteemos una fórmula vamos a ir convirtiéndola y para que vean ustedes que uno no necesariamente tiene que estar en Estados Unidos o en otras partes para trabajar en normas en unidades inglesas ni necesariamente tiene que estar en Bolivia para trabajar en kilos o sea podemos trabajar en cualquiera listo eso vamos a ir aprendiéndolo entonces manejo de unidades tipo de cemento bien los cementos que se utilizan el cemento general son cemento hórmula perdón eso le dije que me avisen por ustedes allá nos habíamos pasado bien vamos a dejar entonces esto para la próxima clase ya vamos a dejar eso del cemento y adictivo que va a entrar para la próxima clase no sé si hay alguna pregunta alguna duda si nos tienen nos despedimos y nos vemos mañana ya mañana hasta luego hasta luego bye Gracias. Gracias.